¿Oíste? Ahí viene el carrito de los helados. No morirá para siempre. La niña es una santa, es un unidad. Si hubiera méritos, a iniciar un proceso diosesano que nos permitirá convertir a la niña en una santa. Milagro en Roma. Hoy, nueve de la noche. Ciclo Gabo para siempre. Por Señal Colombia.